¡Aplausos! 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 Tengo un billete para huir de aquí Para el camino un whisky inglés Hay montañas y ríos que te causarán suspiros Si es contigo con quien yo lo quiero ver Y si no me voy Me extrañaría si me voy Me extrañaría con mi piel Me extrañaría si me voy 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 Me daría esta razón Me extrañaría si me voy Si me voy Si me voy Me extrañaría si me voy Me extrañaría si me voy Me extrañaría si quieres o me extrañaría si me voy